el cuarto encadenamiento que se recomienda hacer es a partir del acorde de do mayor recordemos que do mayor es do, anota aquí, mi pisada y do en la quinta, en el tercer espacio entonces do mayor ya lo conocemos el quinto grado de do vamos a hacerlo sol siete así, pues alguien lo podría hacer así pero por ahora sol siete de esta forma sin cejilla o sea la primera cuerda en el primer espacio la quinta cuerda, repito primera cuerda, primer espacio quinta cuerda, segundo espacio y sexta cuerda, tercer espacio sol siete recordemos que el do lo tocamos desde la quinta cuerda porque esta es recordemos que el do lo tocamos desde la quinta cuerda porque esta es la nota raíz y el sol lo tocamos desde la sexta cuerda porque esta nota aquí es sol sol siete con bajo en sol entonces hagamos el mismo procedimiento un, dos, tres, cuatro 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 usted lo practica varias veces hasta que tenga un dominio vamos a hacerlo con la figura blanca que equivale como si fuese dos pulsaciones 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ahora con la figura negra, o sea manteniendo un pulso estable 1, 2, 1, 2, 1, 2, o sea, do, sol lento, sin correr, ¿no? voy a hacerlo lento pero ya aquí cuando usted hace estos cambios quiere decir que ya tiene una habilidad para ir acostumbrándose a hacer los cambios para cantar las obras musicales luego del do vamos a hacer el acorde de mi mayor y su dominante o sea su quinto grado que es si 7 podemos hacerlo así sin cejilla o alguien si lo quiere hacer así con cejilla también es válido por ahora les recomiendo hacerlo mi mayor así y si 7 así es por ahora no si alguien lo quiere hacer así repito está en todo su derecho pero por ahora vamos a hacerlo así el mi lo tocamos desde la sexta cuerda al aire y el si desde la quinta cuerda porque esta nota allí es un si el si 7 lo tocamos desde la quinta cuerda al aire entonces nos queda así 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 lo hacemos con blancas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 lo hacemos con negra ahora pasamos al acorde de fa mayor con cejilla cejilla primer espacio dibujo de mi mayor ya ese acorde lo hemos estudiado fa mayor el quinto grado de fa es do do 7 vamos a hacerlo con séptima menor de dominante recuerden que el do ya lo hemos visto simplemente el dedo 4 este dedo pequeñito este dedo meñique 4 pisa la tercera cuerda en el tercer espacio entonces me queda el do mayor y este dedito pequeño pisa esta cuerda que les acabo de decir este es un do 7 o alguien le llamará quinta de fa entonces hacemos así el fa el acorde de fa lo vamos a tocar desde la sexta cuerda y el acorde de do desde la quinta nos va a quedar así 1 2 3 y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vamos a tocarlos con blancas como si fueran dos pulsaciones un 2 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 un 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 recordemos que estamos por ahora utilizando este tipo de rasgueo hacia abajo como ejercicio preparatorio todavía no estamos montando obras ya muy pronto vamos a empezar a cantar canciones de acuerdo con el nivel que vayamos y son canciones infantiles canciones muy sencillas corridos pasodobles etcétera ya cada uno escogerá su repertorio yo les voy a escribir un repertorio básico y usted escoge ya les voy a decir cómo se entonan y cómo lo hacemos seguimos finalmente vamos a hacer el acorde de si mayor como esta nota aquí en la quinta cuerda en el segundo espacio como sabemos que la quinta cuerda pisada en el segundo espacio lleva por nombre sí pues colocamos ahora colocamos la cejilla y hacemos el dibujo de la mayor este acorde es si mayor este es un acorde que demanda mucha atención un poquito de esfuerzo y el quinto grado es fa sostenido 7 vamos a hacer ahí mismo en esta postura simplemente que cambiamos de como si estuviéramos haciendo la mayor y mi 7 la mayor y mi 7 pero ahora lo hacemos con cejilla este acorde aquí es un fa sostenido 7 con cejilla hacemos la cejilla en el segundo espacio y hacemos como si fuese el dibujo de mi 7 fa sostenido 7 recuerden que esta nota es fa y esto es fa sostenido entonces el quinto grado de si mayor que es fa sostenido lo vamos a hacer con una séptima menor en este caso la séptima menor pues él es el mi natural o lo podemos hacer aquí también o así sencillo entonces vamos a hacer el procedimiento 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 no olviden que el bajo cuando hacemos el acorde de si es en la quinta cuerda y cuando hacemos fa sostenido es por la sexta cuerda toquemos lo ahora con blancas un 2 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 ahora un poquito más rápido y nos queda así un 2 y fa sostenido bien ya con estos acordes podemos comenzar a tocar piezas sencillas y el primer sistema que se recomienda bien ya con estos acordes